Maneja, estoy haciendo casi todos los desafíos, ya mañana se acaba y ponen nuevo, me tengo que hacer este, el épico lo intentaremos hoy, hay que ganar a la máquina en nivel más difícil. Buenas tardes a todos, enos aquí reunido, hola de nuevo Zeus, hola de nuevo Zeus, vale, bueno estaba yo haciendo, estaba yo haciendo aquel, me tengo que preparar un Land Rover, tengo dos de estos, a ver, subí al auto, y ahora la vamos a tunear, era B, Offroad, manejo, Rally todoterreno, aquí así, 4, 9, velocidad, 5, 3, V, está aquí en NEL, aceleración, el NEL un poco más llegante que yo, hola NEL, no, bueno, si es que se ha unido al grupo antes que lo invite, qué máquina, qué pasa, qué hace NEL, escúchame, prepárate un 4x4, en clase B, para intentar hacer la prueba esa que hay de ganarle a, a la I, al nivel más difícil, vale, que son 10 puntos, tenemos el Bronco, pero yo con el Bronco, me estoy preparando un Land Rover, a ver qué tal, bueno, voy, un momento yo, yo creo que anda mal el, el Bronco, no sé, yo también hoy voy a jugar con Mando, vale, para que no pase como yo, es que las pistas de tierra con el volante, tío, has visto algo del directo de ayer? no, no lo he mirado, por qué, por ver eso, lo dice surdo, la pista, si, intenta cuando estoy con el, con el loto, hay, joder, hola apocalipsis, que tal, buenas tardes, eres el primero, creo, no, el segundo, el primero soy yo, yo en el directo, el primero soy yo, ah, que tú has entrado antes, eres el segundo apocalipsis, pero los malagueños al poder, estoy probando el Land Rover, con mando, voy con mando, hoy para Ciccico no me gana, al leer se lo permito, pero a Ciccico no, además que se ha tirado, se tiró ayer por lo menos una hora leyendo Ciccico, se mandaba mensajes riendo, se mandaba una juega a la casita está guapo Land Rover, este lo voy a pintar y hacemos tazas personalizadas eso me de verdad, de verdad, me lo he puesto en mi disco ya es que un día me dijo que estoy partiendo el culo de risa con muchos chavos ya, hay muchas cosas vale, si no quiere entrar no entra, pero también cuando entra, suelta una pariente y te va hay clase la clase B si miran las pruebas de reproducción del festival vale, se pone prueba salpicando vale, y yo esta mañana he echado una y era en clase B, ahora lo mismo entra y te dice clase salpicando no me sale, porque es que tengo que entrar al salón de la fama, todavía no lo tengo ah, todavía no puede, bueno, pues entonces no hagas nada, entonces no te gastes dinero no, estoy haciendo cosas para sacarlo claro, pues dime qué pruebas hacen falta pues iba a hacer ahora lo del salto del muleje este, que estoy viendo a ver dónde está a ver si lo encuentro que ya me he comprado el Corvette, que no lo, bueno, creía que no lo tenía, pero resulta que tengo tres sí, claro, porque normalmente tienes dos cuando empiezas pues ya tengo tres, he comprado uno creyendo que no tenía pero bueno, este por lo menos tiene pintura yo tengo aquí para hacer las pruebas grandes, que no las he hecho, la Titan, la Juventus yo hubiese solamente hecho una, la primera de México yo he hecho dos y las he ganado las dos en nivel máximo tengo aquí para hacer el maratón a ver que le ponga las señales de filtro, pero ahora por qué no me sale por qué no me sale para hacer el filtro porque te habrá metido en alguna prueba, no, no, no tiene ninguna prueba a ver, vamos a quitarle dificultad esto invencible, no especialista, venga, muy hábil ahí va y ah, vale, aquí le tengo la señal cooperativo bueno, cuando tú me digas le doy, porque si le doy a cooperativo te va a traer aquí déjame por lo menos que intente un salto, a ver cómo está con el coche, a ver si necesita tu neo, que seguramente lo va a necesitar inténtalo voy a mirar mira, casi ahí aquí te dice cómo tienes que hacer las carreras también se pueden hacer las historias en cooperativo carreras callejeras, aquí está completa todas las carreras, te dan el casco de Ken Block vale, creo que me lo hago estoy mirando los regalos gana todas las carreras callejeras te regalan un Mercedes topuerco vaya mierda ahí hay unas pocas que están bloqueadas con un hiperauto, con un Lamborghini Conta con un S2000 entonces hay que conseguir disbloquear primero lo de la salón de la fama para hacer lo que tú querías hacer ¿no? sí tienes que desbloquearlo llega un momento que cuando tienes todas las pruebas abiertas vale, que las puedes quitar ya te llaman para el salón de la fama aunque no las acabe, que no es necesario pero tienes que tenerlas todas compradas, digamos sí con los puntos esos tienes que haber hecho bastantes pruebas como para que te den puntos para desbloquearlo sí, sí, me falta todavía alguna que otra que me han dicho que tengo que hacerlo con el ganar con el 400 ¿lo del tesoro lo has hecho ya? lo del tesoro sí ¿qué es lo que hay que buscar? ¿una cajita o qué? es una cajita, sí además está fácil de encontrar ¿como las que hay de de la prueba esa del aeródromo? o sí, un cofre normal y corriente se ve fácil, ¿no? vale sí, sí, es fácil ¿está en medio del monte? a ver ¿te suena? ¿te acuerdas? está sí, pegado a uno ¿cómo se llama? Virginia, ¿el cofre dónde estaba? invernadero pegado a un invernadero ok, gracias vamos a buscar he visto alguno por aquí Jacintico, buenas tardes te estoy esperando para palizarte mira hola Jacintico te prometo te prometo que no voy a ganarte por muchos minutos de ventaja a palizarme a palizarte a palizarte mira, mira que cochazo tengo tío Ferrari Ferrari 430 es que bonito tío mira que detalle te he acabado tío buah qué pasada dos últimos pues a ti te voy a llamar a mi culo porque es lo único que vas a ver de mi coche que lo sepa si, ríete ríete ahora voy como un cohete chaval y hago trompo bueno pues ya está vale Jacintico te espero empezamos la carrera ya perfecto pues ya solamente me quedan las diarias un par de diarias y lo de la sala de la fama solo me queda la que no está todavía yo tengo lo de la minpro exhibición ya me he sacado yo me he sacado los dos coches ya y yo también venga le doy S1 Horizon Street 5 minutos vale vale te espero 5 minutos por C2 ahora lo primero que voy a hacer es pegarme un porrazo seguro espérate que voy a no me gusta tener coche arañado un Ferrari vale un montón de dinero arreglarlo ostia tío no me acordaba ya puedo pitar escucha escucha no escucho porque estoy con los auriculares ahora lo escuchará cuando esté al lado no te ha metido me ha sacado si de hecho es que no estás en el equipo pero si estaba en a veces que me ha saltado tú has empezado evento a veces me ha empezado evento y no le da no no yo no yo no ah vale digo porque a veces que no me doy cuenta y no le he dado yo al botón es que no estás no estás en el pero antes estaba en el cowboy que no estaba ya pero te ha sacado igual que te salgo ya ahora sí ¿no? ahora sí le doy operativo clase S1 que tengo que ganar con el Ferrari 430 pues ahora me dejará elegir ¿no? pues estoy con otro ahora sí, sí, claro que te deja vale, ahora sí le he dado para empezar ahora cuando acabemos esta carrera vamos a probarlo tengo un montón de claxons S1 ¿esto qué loguera? carrera callejera carrera callejera bueno no tengo ninguno bueno bueno pero tengo tengo que correr ayer en S1 en S1 no tienes el Porsche que es una maravilla sí, pero me está tuneado bien porque no está no llega a 900 pero un pasón de coche se acerca mucho tampoco por haberte gastado el dinero en tunearlo ya, ahora después yo tengo 4 millones y se supone que he ganado 10 millones o sea que 6 millones me lo he gastado en coche en tuneo vamos a ver vamos allá mira, mira nosotros dos contra el mundo yo te digo vamos allá vamos allá vamos allá Tranquilo, ya la voy a ir afuera, no estoy jugando con la cámara, con la cámara no, no apareció, me ha hecho una arrancada que no veo, sigo que estoy con el mando, con el mando controlo, si yo voy a hacerlo con el volante estoy todavía dando vueltas. Lo que pasa es que la cámara, la cámara de fuera me la he puesto para la carrera de tierra y ahora no. Bueno, en esta no llego, eh. Miraos, aquí los coches, esos me dejan adelantar, coño. ¿No está bien? No estoy jugando mi cultura natura que tumba en este sofá. Venga, estoy tirando todo atrás. No veo a nadie detrás mío. ¡Ay no, me he saltado! ¡Mierda! Ahora pillamos el segundo. ¡Buah! Bueno, te dejo que me he adelantado, venga. Venga, pillándole al segundo. Mira, al final he pillado a dos. Mirate que le tengo que coger. ¡Dios! La última curva. Bueno, bueno, bueno. La postura es un poco rara. Es que no quiero tocar. Como toque los pedales, se me desconecta el mando. Es una cosa rara. Ah, me podría poner más acostadito. Y es como si estuviera... A ver, espérate. ¡Uy! ¡Mi coche está levitando! Sí, y el mío no está directamente. ¡Pero hacia arriba! ¡Pipipipi! ¡A ver! Hemos ganado o hemos perdido. ¡Ah! ¿tú es tú que creas? No, a para repetirla. ¡Repite, repite, anda! Era. A ver. A ver, tú estás aquí... y me la da como esta está hecha... ¡Hombre! 200.000 de premio la ruleta, menos mal vale ya estoy aquí le doy a ver si no me voy a tomar por culo en la primera curva y me quedo el ultimo eso eso me tengo que calentar en el que mi chao come y estoy super pesado este coche va descompensado ahora mismo pero no ha llegado ultimo eh, si no ha llegado no, octavo creo que es noveno, noveno creo, no octavo no ha llegado si, yo te he visto en octavo si, pues entonces he adelantado tres coches en la ultima recta me ha adelantado a mi que me he quedado tirado en la cuneta ah, que tu tampoco habías llegado no, porque me salió la ultima curva y luego le he dado una segunda vez y estaba ya en pleno derrape ya saliendo del truco de control y le he pasado ah, claro, eso lo he pasado sobre todo estas velocidades sobre todo el truco de control que le he captado a la carrilla si, si si, si vale, vale, voy a frena voy a frena, que no me pase crema no me deja ir, al menos si 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 mira que me sale la raya roa pero yo no le hago caso si 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 Así le hay que poner ABS, que bloqueo ruedas con el mágico. No quiero ni acelerar. Ah, se violenta las últimas curvas. Yo también. Uy, uy, uy. Las últimas curvas engañan, tío, que no me salía ni amarilla ni por nada, eh. Tiene partida de rol de Dungeons & Dragons, pues dale duro, dale duro. Ahí te hace como la serie de Sheldon Cooper. Entras en la habitación y hay un dragón. ¿Qué le haces al dragón? Bueno, al daño, al daño tendrános también. Yo es que no, yo no he jugado nunca a juegos de esos, no he jugado. Yo sí, yo un montón. Yo de dado jugaba a Monopoly y al RIS y a cosas de esas. Yo del Dungeons al básico, al avanzado. Y luego otros como la llamada de Chulu, el Terra Media, la Role Master. No, yo no. El Cyberpunk. En esa época estaba con las exposiciones de perro, entonces. Y ahora se supone que si la hemos ganado se me tiene que quedar marcan. Sí, aquí hay otra. Es como jugar al Conan, pero en una mesa hostia con tus colegas. Simulando las palizas con los dados. Sí, sí, sé cómo es. A ver, que no he jugado nunca, no. Alguna vez habré jugado, pero que no he sido yo de mucho de eso. Y el RIS es una cosa parecida al final, porque los combates son con los dados. O sea que, más o menos. Pero en el RIS no ganas experiencia, ni vas subiendo de nivel, ni vas mejorando los personajes. No, pero va ganando mundos, territorios, más ejércitos. Al final, la mecánica es la misma. El rol de mesa ya lo he hecho entero total. Sí, digo que en aquella época, ya os digo yo que estaba yo con las exposiciones de perro y no. Todo lo que no fuera perro, no había nada que hacer. Vale, esta vez lo voy a poner con un clase A. Vale, que vamos a ir más tranquilos. Clase A. En PDF, qué suerte. Yo tenía que comprarlos. Y mucho pedirlos a Madrid, porque aquí no había. No existían las tiendas aquí en Málaga. A mí me pilló muy tarde. Claro, es que tú en los 80 es que él es más joven que tú. Tú eres un viajales. Claro. Yo soy del 72. Pues un viajales como yo. Un viajales total. Que yo empecé con internet y con lo que no era internet de los primeros. En el 88 nació mi voz el que lo hice campeón de España. Es que yo no tenía tiempo. ¿Esto qué es? ¿Lo has puesto? Clase A. Clase A. Otra carrera callejera, pero de clase A. ¿Ya estás, Jacintico? Pues... ¿Pero ya estás dentro del juego? A ver, te mando la invitación del grupo. Sí, está ya en el juego. Vale. Perfecto. Pues entonces vamos a darle para atrás, Anel. Tengo que salir yo también, ¿no? ¿No ves que...? Bueno, espérate. Lo mismo... Lo mismo... Le digo yo que también te vienes tú. No lo sé. Ahora te lo digo. A ver. A ver que empiece. Me he cogido el Avant, eh. El RS6. Salir del evento. Sí. Dejaré el convoy. O sea, que te tengo que volver a invitar. Venga, pues hago el convoy para los dos. Pues ya está, venga. Salir del evento. Claro, todo descargado de internet. ¡Chorizos! Vamos. A ver. Crea un cowboy. Solo amigo. Jacintico. Nel. Y Vir. La Vir ya mismo llegará. Oye Jacintico, ¿ha visto la taza que he puesto en el Discord? Por favor. ¡Vaya mierda! 25.000 créditos. Esa es mierda. El señor dijo nada. Que ya pagaron por nosotros la general. Sí, eso es verdad. Y las cartas, no las tenéis platicadas así todos. guay había entrado ya si está jacintico está falta la vida virtu está ya digo que si pagamos bien que no viene hoy no viene o en originales o en fotocopias que es lo que había por aquella época que vemos adelante, no se puede ver movimientos con 2 segundos vale pues ahí estamos los tres que la línea no puede venir, está haciendo cosas vamos allá entrar al evento tú ves el magic a mí no es una cosa que me haya atraído nunca no tenía amigos que jugábamos un montón pero de magic nada audi rs64 o sea si os gano voy a ganar con un coche de papá de familia es numerosa si gano yo voy a ganar con el coche del abuelo del bisabuelo un cochazo tío, oye y dónde está jacintico invítale a party no te escucha para que te escuche el audio en tiempo real te he invitado hace un rato ahí va no se ha metido no se ha metido esto es donde ya vi salir del hola jacintico hola 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 tierra llamando a murciano tierra llamando a murciano me oyes crea un convoy ahí está creado me voy a cambiar el silbato el silbato si es que no quiero decir pito ahora si se ha unido bueno antes también estaba creo lo que pasa es que a lo mejor se le olvido de darle al botón del evento silbato de escuela silbato de escuela ese no me gusta hostia timbales que guapo la caja registradora que me gusta a mí el sonido de la caja registradora cobrando yo no tengo caja yo no tengo caja registradora patito a mí me pasa con ebay uh este me voy a poner este me voy a poner hostia ahora vuelvo ahora que ha entrado bueno entonces voy a seguir viendo los pitos de auto a mí a mí a mí Ah mira, tengo uno de afintico abandonado el combo Si, dice que ahora vuelve Osea, nos hemos salido dos veces y ahora dice que ahora vuelve Nah, me gustan más los efectos de sonido A ver que más tengo Tengo que tener una pila porque Los épicos A ver si tengo Mira que salen Nah, me voy a dejar ese Bueno, mientras viene vamos a seguir corriendo Vamos a poner Entramos aquí, vamos a correr en la carrera esta Habrá ido a hacer un recaudo ¿Te ha salido el cartelito? Si, me está diciendo que espera que comience el evento Está guapo el RS6 Ese BMW dinámicamente no es que digamos Era una joya Bueno, pero lleva cenicero Eso sí es verdad Unpload minion que ha roto con el yo no sé si el primero de este es para Rally me va a hacer algún extraño, míralo, me hace extraño en la carretera eso no me he fijado para que va sobre hielo en el asfalto esto es una putada pero bueno, se crea que son los que me van a ganar más este coche mío también corre más, porque le tengo fotos a un pescado para un salpicadero ah, vale va a ir subido como que nada uy, gracias, ese me ha parado me iba a tomar por culo y me ha parado pero he mirado la cuba una tarta por ahí queda la chica ah, de 90 grados la se lleva un poche por qué y 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 Ahí está, ahí está. No me, no me, no me, no me. ¿Escuchas, Bebe? No. No está mal. Joder. Pues venga, tío. Disfruta tú, Apocalipsis. Muy bien. Dale duro, duro. Venga, a ver. Ah, ya darle duro los dados. Mátale a los, mata a todos los dragones de nuestra parte. Muy bien. Hay muchas cosas que me han comprado. ¿Sí? ¿En el arc? Sí. A ver si es un habitual. Vale, otra prueba hecha. Sí. Le mando un auto nuevo. Vamos a probar hacer un arcade. No pudimos encontrar el evento arcade. No hay. Eso es mejor cuando haya más gente, ¿no? ¿Hacemos un Playground Games temporada? Yo lo tengo ya hecho el de esta vez. Preferiría desbloquear otras cosas si tú ya lo tienes también. Sí, no, yo no lo tengo hecho, pero a mí me da igual. ¿Lo tiene hecho o no? Entonces, no, no, no. Venga, vamos a hacer una de las carreras largas, que te dan un montón de puntos. Venga. Aunque, o no, porque si entras a Cintico, mejor espera. No, es verdad. Como si va a venir ya, pero tampoco ha dicho cuánto, ¿no? Sí. Cuanto tiempo, bueno. Pero si pongo algo corto, porque hay que cortar rápido. Sí, no, ya. No, más que cortar, porque le espera. Y ya está. Venga, vamos a hacer una de sendero. Sendero a cordillera. Un buen rato, un de rally. Yo no sé para qué le doy a ir, si voy a viajar rápido. Vale, entramos al evento y vamos a coger un coche de rally. Me voy a coger un clase B. Que lo tenía por aquí. Aquí está, Miss Forest Corp, RS, Coast World. Está iniciando. Te mando las invitaciones, Cintico, para que estés aquí en la charla. Vale, o sea, ahora creo que me he quedado otra vez con el grupo del convoy vacío. Sí, no te veo. Es que como... Aquí, bueno, ya entras de camino y ya entras a Cintico. Ahí está. Me ve que bonito el Forest Corp RS, Coast World, tío. ¿No ves la ruina que tiene que ser tener un coche de estos ahora con lo que vale la gasolina? Que esto chupaba a cubos. Y el Forest Fiesta XR2 igual, tío. Le echaba la gasolina así. Iba un tío en el maletero echándole gasolina con un cubo al tanque. Vale, bueno, ya está aquí. Le doy, ¿eh? Venga, dale. No voy a tocar nada. A ver si así no nos caemos. Bueno, nada, por lo menos con el mando no quedo último. Me estrello por ahí, me quedo... Es que... Con el volante, en el momento que tengas un fallo, tío, no... Te va a tomar por culo y tardas media hora en ponerte otra vez la garra. Y con el mando no, con el mando corrige mucho más. No, no tengo auto. Invita... Invito a audio, venga. Te cojo prestado el coche, Pepín. Intentaré no arañarlo. Muy claro. El coche no, el cochazo, perdona, ¿eh? Di las cosas como son, que si no, aquí vamos a tener un problema, ¿eh? Se llama cochazo. Y es un cochazo. Con llantas OZ Racing. ¡Hola, Charonso! ¡Mira qué cochazo! Vaya, vaya, Yelita. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y anda bien, ¿eh? Anda bien. Se encuentra bien el coche. Hoy estoy con mando. Mira. Para que no me gane Hacin Ticket. O al menos para que no me gane tantas veces. Sí, sí, está todo tuneado. Guapo, lo voy a pintar guay. Lo voy a pintar guay. Pero de momento lo tengo en rojo, que es como lo compré. Lo compré en la subasta. Me costó veintipico mil créditos. ¿Esto qué es? Tenemos ventas en el otro KCB clase C. ¿Qué has hecho, Bebí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Menuda paliza la Emanuel. Hostia, tío. No tengo ni puta idea de lo que he hecho, pero perfecto. Y todo nivel 1 menos un 57. Perfecto, tío. Mejor. A mí no me importa masacrarlo. ¿Nos podemos cortar camino y tirar directamente para la meta, tío? No, que nos den el premio sin correr. O sea, que sea el cilvato que tengo. ¿Alguien ha probado ya el cartel? Sí. Lo he visto, lo he visto. ¿Has visto como suena el coche de bien, tío? Esto ya es otra cosa. Mira, mira, cochilla, rey. Venga, Cinto, tú puedes. Ahora no te vayas a poner nervioso y vayas a quedar último. ¿Por qué me pone que voy segundo si creo que voy primero? Es verdad, tío. Oye, se habrá bugueado. ¿Qué soy el del cartel? Sí, seguro que se ha bugueado. Sí, voy a ver. Yo voy tercero. Bueno, así de otra manera vamos a ver. ¿Cómo reduce, eh? Andá, esas coches de coche de coche. Bueno, muy bien. No, este tuneo va guapo. Tengo coches de clase B que corren más, pero este de la verdad es que no he estado. ¿Para raro? Sí, sí. No, nada, nada. No, nada. Si, yo creo que no lo van a pillar, ahora seguro que si lo llego a poner en el nivel más difícil aparecen todos con nivel clase X, vaya. No sé por qué ha salido así, voy a probar otra vez, voy a ponerle el invencible, ojo, no se, al primero ni lo he visto, ni lo he visto al primero, se supone que hemos adelantado, no, no, el primero te diría que está en la línea de salida, que guapo, di que si, guapísimo. Ahí viene Jacintico, dale duro. Bueno, de todas maneras, lo hemos apalizado. Lo hemos apalizado. Sí, sí, pero creo que es la primera que tiene enchufe, ¿eh? Sí. Tiene enchufe, tú lo has dicho. Pues vamos a probar con este coso otra vez, pero lo voy a poner en el nivel más difícil, a ver si vuelvo a salir con categorías inferiores, y aprovechamos que después así os dan el logro. Vale, vamos a ver, mapa, completa sendero de la cordillera, a ver, encima nos lo da completado, vamos a por otro. Aquí al lado tenemos un cartelito, tío, espérate, voy a coger cartelito. ¿Os sale a vosotros el cartel? A ver, que mire. No. No. Por donde yo estoy, que me veis en el mapa, hay un cartel. Aquí, a ver, ahora me ha salido. No voy a pasar por aquí todavía. Jacintico, vente a donde estamos nosotros, que hay un cartel y lo coge. ¿Nos veo o no nos ve en el mapa? Yo te veo tu nombre. A ver. Voy a elegir una prueba. Por lo que yo no sé si cojo el evento este de nacido para ganar. No, porque no me deja de crearlo, o sea, es solo me tengo que meter en un grupo. Aquí hay otra prueba. Vale. Viajo rápido. No sé si me dejo pasta en ir de un lado a otro, pero ya paso de ir con el coche. Le doy, ¿eh? Venga. Primero voy a subir la dificultad para probar, ¿vale? Invencible. Ojo, ¿eh? Invencible. Y ahora, si ganamos esto, somos unos profesionales. No han lanzado. No me ha salido nada. Ah, que se me había olvidado de darle al botón. Es que estaba leyendo el móvil. Hombre, claro que lo ganamos, chabroso. No, no confía en mí, esto. Hombre, también es verdad que estamos probando, porque si salen de categoría inferior, sí le ganamos. Como salgan con la misma categoría con nosotros, nos van a dar un repaso. Que nos vamos a tirar cuatro días buscando a los coches de la isla. Te lo cojo prestado otra vez el coche, Pepín. Hombre, por supuesto, en lo mínimo. Me ha dejado las llaves en el mismo sitio, ¿no? En el mismo sitio. Debajo de la alfombra hay una caca de perro. Y debajo de la caca de perro están las llaves. Pero no le pasa nada. Ah, por esto no las cojo. Al menos me ha quedado una copia antes. Ah, vale. A ver qué categoría son. ¡Ay, que hemos triunfado como los chichos! Es que como el coche es de categoría C, yo creo que la máquina se vuelve loca. Sí, pero vamos a ver si no nos pone ya uno directamente en la meta. No, hombre, esto no va a pasar todas las veces. De todas maneras, mientras sea uno, no pasa nada. Sí, mientras no lo sea uno. Pues mira, con este coche podemos hacer un montón de cosas, entonces. Encima de que estás guapo, anda, que te cagas. Quítate con el 205 T16, hombre, lento, dominguero. ¡Ay, que me pasa! Me ha roto la luneta trasera. Y ahora ya te he cargado el faro derecho. ¡Aquí vamos a tener que decir, cuidado, cuidado, que viene el acentito. ¡Corre, corre! ¡Por lo menos no nos ha colocado! ¡Aquí vamos a tener que ir a la luz. ¡Suscríbete al canal! Ahí la curva con el freno de mano, hay que ver con el volante, no podía... ¡Ah, me he saltado! Bien, bueno, así se hace más interesante. Claro. Estaba apurando demasiado los controles ya. Yo es que voy asustado porque llevo detrás, así un pico. Y me da hasta miedo. Menos más que me he vuelto transparente. ¡Corre, que vienes, Jacintico! ¡Corre! ¡Uy! ¿Y ese quién ha sido? Jacintico, mira por mí. ¡Hacéle otro equipo! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Me quito, loco! ¡Corre, corre! ¡Uy, qué madera! ¡Aaú! Tío, yo tengo la vida de cambiar de paso. ¡Hacintico, como me ganen! ¡Corre, corre, gente! ¡Corre, que te pide! ¡Uy, que he llegado, boy! ¡Hací, que he empatado! ¡Casi, casi! ¡Me ha ganado! Pero es que yo voy detrás y va cagado, tío. Lo estaba viendo en el mapa y escuchándolo y va cagado. Voy más pendiente de él que de la carretera. Ha estado guapa, tío. Me encantan las carreras y me encantan, tío. ¡Es Jacintico que va primero en el final! Ya puedo perder, tranquilo. ¡Hostia, tío! Es que, tío, es que contigo detrás, Jacintico, voy cagado, ¿eh? Voy cagado. Es que no frena. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Ya, Bronson, faltas tú, tío. Faltas tú. Faltas tú. Ya estamos aquí. Cuando usted viene, ya somos cinco. Otro más. Faltaría seis. Y ya estamos los seis para llenar el equipo. Venga, voy a buscar otra prueba, ¿vale? De estas tú guapas. Y así las vamos haciendo todas. Venga, mixta el pipila. El pipila. Mixta el pipila. Esa me suena a haberla hecho ya, pero bueno. Vamos por allá. Ya, pero yo no. Sí, sí, vamos por allá, vamos por allá. Yo freno con la valla, que para eso las ponen, claro. Pero si hay por delante de la valla un coche, también te lo llevas por delante. Maldito. Maldito Jacintico. Con la suerte que tengo, seguro que me pega, me doy la vuelta. Y tú sigues recto. Pero está, está guapo, está guapo con la carrera. Me ha gustado mucho. ¡Qué guapo está el coche! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, tío! Sí, hombre, porque para por la noche, para que alumbre bien. Tengo que ver, yo estoy una persona que es un poco cegata. Necesito mucha luz. Venga, vamos. Vamos allá. Esto es circuito, ¿eh? Es circuito. Y por favor, no peguéis a vuestros compañeros. Aguardo al momento de la llegada, tío. Es que está guapo, ¿eh? Está guapo, tío. Hemos llegado prácticamente los tres a la vez. Pero es que yo iba pendiente de hacer circuito ni cambiaba de marcha ni nada. El cosa que me quedaba ahí colgado ahí. Colgado a lo menos en segunda. Pero iba pendiente de... Mira, que guapo la carrera. Estaba jugando los muros. Sí, sí, él lo dice. ¿Para qué va a frenar si están los muros? No hay que aproveche que como este juego no penaliza eso mucho. Yo con freno de ma... ¡Uy, qué madre! Acaba de levantar... Eres man... Como de ye, ye. Mano de ferry. Un coche de la máquina. Ahora, ahora. Ahora hablamos. ¿Ya has frenado conmigo hace el tiempo? Tú ve. Tú ve. Ahora, ahora lo pillará. Me pillará a mí también. Es que frenar es una tontería. ¿Qué va a frenar? Mira cuántas fuga tiene esto. Ahí va. De nada. De nada, eh. De nada. De nada. Uy, gracias por el impulso. Gracias. De nada. Ahí, ahí baja mi impulso. Va como los locos. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora me va a adelantar? ¿Ahora mandó? Me queda trancado y con un bordillo. ¡Suscríbete! 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 ¡Espera no me eches! ¡Uy! ¡Que me quiere chaser! ¿Será cerdo? ¡Está ahí riéndose que seguro que se está ahogando! ¡Jejejeje! Me quería chaser para que no pasara el punto de control ¿Será? ¿Será cerdo linko? ¡Anda ahí! ¡Por malo! ¡Por malo! ¡Sin vergüenza! ¡Se lo merece! Se ha quedado trancado ¿Dónde me he quedado? Claro, eso es lo que le pasa, ¿no? Que le ha dado una teca de risa, se le han cerrado los ojos de reírse... ¡Jejeje! 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 Seguro que son Alfa Tauro. No da tiempo ya. Son Haas. Robelín. Un doblado. Y otro doblado. Por eso tienen una D. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! He tenido que adelantar a Cintico ahí arriesgando la vida. Porque me quería echar. Me quería echar. En el punto de control me empuja. Hacia afuera. ¡Toperro! Voy a tener que afeitar con una... Con un corte afeite. Te voy a afeitar a Vargas. Me ha reviñido mi hueca. Ha despertado. Seguro que estaba. Un ataque de risa, te lo digo yo. Te lo digo yo que estaba con un ataque de risa. Te lo digo, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me ha tocado el Chiron de Milagro, tío! ¡Me cago un Chiron San Petersburgo! Venga, vamos a buscar otra. Hombre, me han dado 250.000. Últimamente están que se salen conmigo, tío. A mí me han dado una mierda y el Chiron se ha quedado justo a uno, tío. Han pasado. Qué asco, de verdad. Voy a poner todos los que son nuevos. Y así vamos haciéndolos nuevos. A ver... Nuevo. Eh... Nuevo, aquí tenemos. Aquí tenemos una prueba parecida. Aquí va. Vamos allá. ¿Has visto, tío? Si me llegue a tocar el Chiron hubiéramos triunfado como los chichos. De cochevalo unos pocos de millones, tío. Oye, voy a comprobar si estamos jugando en el nivel más difícil, eh. Sí, 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 sí. ¡De puta madre! ¿Ah, sí? No lo... Sí, sí. Nos cuenta. Nos cuenta, tío. ¿Está bien? ¿Has lanzado el evento? Eh... Ahora mismo va a ser lanzado. Ahora. Ah, vale. A ver si me lo he saltado y no le da. Y en San Petersburgo también. Que también lo ha dicho. Eh... Ocele, buenas tardes. Me alegro verte, que hace un montón que no te veo. Hoy ha estado allí, en la puerta de la tienda, uno que se parece a ti chillando que apartara el coche. Que no veía. Madreita sea. Ahora cuando acabe esta carrera os voy a enseñar las tazas que estamos haciendo. Bueno... Que está haciendo la Virginia. Salió perfecta en el perfecta a ti. Parece... Parece en comprar. Hay merchandising. Sí, sí, sí. Y las gorras también le salen, le están saliendo. Bueno, la gorra tiene que practicar más. Pero la gorra... Practicar sale más caro. Bueno, vamos al lio. Venga, vamos. Y Josele también se tiene que poner ya el... El X-Cloud que todavía no se le ha puesto. Tiene el ordenador y está. Es que no puedo jugar porque no tengo taeta gráfica. Y le digo, tío, que no hace falta taeta gráfica. Que el ordenador sin taeta gráfica puede jugar al X-Cloud. Si es que es lo bueno que tiene. Ya tengo a la China trabajando. Ah, claro. No me conoce ya. ¡Quitaron! ¡Enfúgale, Nél! ¡Enfúgale! ¡Eh! Me ha cerrado el cabrón a posto, tío. ¡Uy, Jacintico! Que me da hasta miedo, tío. Que me da miedo. Que me da miedo. Prefiero ir detrás en la pichada cuba. Yo también. Es que me da miedo. Me da miedo, Dios. Ah, estoy igual. ¡Ay, ay! Que está ahí, Jacintico. Tírale. Tírale, tírale. Anda, tírale. Que a mí me da igual llegar este. Yo me quiero que da acá algo de leche. Más. Frena, frena. Que viene una curva. No, no. No, no. No, no. No salió más corriente. Sí, bien. No, no. No, no. No pasa nada de marcha. No pasa nada de marcha, tío. Oye Jacentico, tienes que meterte ya en el flu, ¿eh? La invitación la tienes que tener en algún lado. La invitación del flu donde te sale, ¿eh? Hay una opción en el club, lo que pasa es que si no ha jugado mucho, a lo mejor todavía no tiene la parte del club desbloqueada. Sí, la tiene que tener porque la Vinny la ha jugado a la primera. Mañana nos choca un poco, venga, yo encantado de que choque. ¡Hemos ganado de paliza! ¡Hemos cogido! Un checkpoint, yo me lo imaginaba. O sea, sí, yo también me lo imagino, si es que va como los locos, va como los locos, te lo digo yo. Es que ya lo decía Pirelli, ya lo decía Pirelli, que la potencia sin control no sirve de nada. Es que yo creo que va con el ansia, con el ansia de pillarme y de adelantarme y de chocarme y de echarme de la carretera. Y ese ansia pues lo hace de chocarse. Lo siento, pero es así. Y así se lo hemos contado. Espérate que ya voy a marcar una carretera que me falta un trocito de... Ah mira, te veo por ahí. A 400 metros gira bruscamente. O sea, que con el freno de mano. Y que te mates en la curva. Sí. Que lo vea, eh. El turbón. Vale, ya está marcado. Llegaste a tu destino. Lo sé. Perfecto, venga, ya podemos ir a otra carrera. Estamos aquí abajo. Nos venimos aquí arriba. Tenemos aquí. Aquí está. Sendero de la montaña. Vosotros giráis con el freno de mano. Sí, en algunas curvas yo cojo el freno de mano. Sobre todo cuando lo tengo ya todo perdido. Giro para que pegue el culo. Un culetazo. Culetazo y así no pega de frente. Pero sí lo uso. Con el volante nunca lo usaba. Uy. ¿La has lanzado? No, no, todavía no. No coño. Que siempre estoy pidiendo otras cosas. Y digo, uy, que silencio. Digo, se la he lanzado ya, eh. Todavía no le he dado. No, no. Vamos a probar con el Land Rover. Otro prestado. Mira qué guapo. Mira, mira, mira el Land Rover. Mira qué. Como el Land Rover no nos haga lo mismo que el otro. No, no me deja. Espérate. No te deja comer. Bueno, tengo el Bronco, voy a coger el Bronco. Ah, que si tienes coche no te dejarán, me imagino. Bueno, puedo coger el alquilado, pero ya está bien. No es plan de abusar. Bueno, espérate, eh. Que esto tiene la misma categoría que nosotros. No lo sé. Si es así, nos apalizarán y ya volveremos a poner. Hombre, el Land Rover es de la categoría D. Pero ha puesto una B, ¿no? Ha puesto una B. Armando evento. Pero lo está armando bien, eh. Land Rover al poder. Uff. Creo que nos van a dar poca, eh. A ver. Aquí si hay 4x4 de la misma categoría. Ja, 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 ja. Sí, bueno. Pero por lo menos osciles más bajos. Sí, pero aún así. Bueno, aún así es posible que nos acerquemos. Pero tú mira la carretera, eh. Sí, sí. No podemos ir directamente para abajo. No, ahí por el bocán. Eh, por ahí va. Sí. Mira, va bien con la nube. Se encuentra bien. Lo que pasa es que yo he tenido la mala suerte que encima me han chocado. Me he chocado yo porque me han metido en medio. Mira, está la villa ahí. Yo quería seguir recto en la curva y he puesto ahí un muro. Yo también por lo que he visto. Claro, yo lo he visto al final. A ver si por lo menos no me quedo el último. Tengo mala suerte en el vuelque. Pero no vemos los primeros, pero vamos a ganar. Y además yo al octavo y al séptimo lo hago delante. Por aquí delante. No vuelvo a volcar el coche. Yo lo quería probar porque quería usarlo para la carrera que hay de élite. Ahora vamos a ver un poco de élite. Ahora vamos a ver un poco de élite. No veamos las horas. Tritiendo a meter al corazón. TecónLEDo con audience. Para empezar. TecónLEDo con un poco de élite. Tenemos que tomar qué horas delante de élite. Sepamos con un poco de élite. TecónLEDo con un poco de élite. Sepamos con un poco de élite y a la mañana. ya te va a frenar que de un Land Rover un tanque no tengo muy lejos a los dos subidos hola hola Bill mierda donde va, ese tiene ventaja tiene 6 ruedas hola ya estamos acabando hola Bill la sentigo juega a pegarme pero se nota la sentida del Imer porque el Imero tengo cojones casi de pillar que tiene prácticamente la misma categoría que nosotros y además la máquina en tierra son auténticas máquinas bueno mira al final he adelantado 4 mándame un cowboy te lo voy a mandar ahora mismo que ya ha acabado esto te mando el cowboy y vamos a repetir esta prueba pero con los forescores otra B99 vale 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 me han regalado un Megane de R26R no en que venga venga te invito al cowboy no en que venga venga aquí pero que hace Joséle en el halo Joséle qué haces en el halo en vez de estar jugando a esto perdona pero me ha ganado dos veces nada más Jacintico no te hagas ilusiones y una me ha ganado por por una centésima y pegándome y pegándome y todo eres un tramposo no le pegue hombre vale te ha llegado te ha llegado la invitación? si yo le he dado pero no me ha salido nada no no tengo cowboy te mando otra vez voy indio apache me ha ganado dos veces dos veces y esta vez me ha ganado es que he tenido muy mala suerte he tenido muy mala suerte a ver ay yo he aceptado la invitación pero no me sale no se no se que pasa vamos a ver si te sale si me sale no se no se yo no aquí no te veo en el convoy todavía por eso es que no me sale mira intenta de unirte tú tienes link como si tienes link abajo si te sale la opción para link eh no está apagado pues entonces que no tienes conexión vale donde le doy tienes que cerrar el juego y volver a lanzarlo no hay ningún botoncito aquí dentro que le diga no que yo sepa no yo he tenido que cuando me ha pasado he tenido que cerrar el juego y lo voy a lanzarlo si te pone forza link y modo individual te tendré que poner modo no sale link pero no me da opción hacer nada ahí si eso es porque no tienes conexión cierra y vuelve a abrir que no tardará mucho yo no eso cuando me ha pasado no he conseguido arreglarlo desde dentro del juego he tenido que que volver a ir debería haber un botoncito que tú digas conectar o desconectar pues sí porque otros juegos lo tienen volver a conectar o algo así si alguien lo conoce que me lo diga porque yo no lo sé que hable o ahora o calle para siempre bueno igual no bueno o que lo diga más tarde igual no hace falta que calle para siempre coño lo que interesa es enterarse profesional del sendero de la montaña héroe de dir clase b mira mira que cochazos tengo vulcan a m pro los cojones ya son jimeno vantaje no en que no en cuanto vale ahora si me sale link ahora si no perfecto manda invitación ahora mismo ah a pepin que en un lento error que espérate al lento pero es que te puedes unir también a puntos de ya está ya está no se preocupe es que estaba estaba en el menú haciendo otra cosa y mientras le he dado para atrás y todo puedo tardar me dice encuentro un convoy o crea un convoy no te tendrás que poner en la lista de amigos en la lista de amigos yo te he invitado ya otro venga un vestido me han regalado un vestido me lo voy a tener que poner no se como se pone desde aquí no me puedo poner el vestido desde aquí vale ya tengo un cowboy ahí está perfecto pues entonces le doy eh venga que es? carretera de clase B de tierra sendero en Talpalpa en un Talpalpa si yo creo que tienes el Audi pero que si no puedes coger el forescore que yo llevo que también anda muy bien el Audi es de clase A ha gastado pues no gastes mucho de clase A bueno si de no es que no se ni de la clase de clase A me lo he prestado me dijo ¿cuánto hace que os he prestado el forescore? o sea el forescore en un cowboy claro el score cowboy no gastes mucho dinero me viene una época muy mala mira mira el equipo el equipo cowboy somos no veas si tiene pepín coches para prestar eh no veas le he prestado un igual a cada uno te estás enfrentando a todo el mundo tío toma coche aquí no hay miseria un coche para cada uno un coche para cada uno pepín pásamelo directamente coño no yo lo presto pero no lo doy que raca no eres esta que dificultad tiene igual que antes dificultad máxima igual que antes vamos a ver pero los coches son de nivel más bajo mira 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 aquí es que me aquí todo el mundo me adelanta o sea os prezo coches que corren más que el mío pero si 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 tiene el mismo tune si tiene el mismo tuneado o que? pero he visto todos iguales que tu eres muy malo hola que veaste? ay 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 hola hola si que acabas de llegar esta ha dicho hola hola rossi pero no escucha creo yo porque tengo la 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 pero díselo tu cojones para que tienes la boca ah la vista ha saltado la vista ha saltado la vista ha saltado el paso es que que no vaya por fuera que ha puesto esto es una estrechilla mejor si 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 pero es que no seguro que te ha saltado alguno también ya está seguro que me habéis arañado el coche me lo habéis llenado de agua de agua de agua de agua de agua por qué? de agua por qué? me hubieras llegado al río ah vale dale señor que casi me como la gira Ahorra para el Game Pass 3, la va con Titan. Ahora has contado con ayuda de la Virginia. 800 puntos he sacado. Te gano, 850. Tú sí, Jacintico ha empatado conmigo. Y yo también, 850. No hombre, Jacintico, tan malo conduces, coño, que has entrado pegadito a mí. Y conduce como, es una llorona, es una llorona. Yo creo que con el teclado, se conduce. No, que no está entera todavía, que ha contratado un bot. Tiene ahí a un... Seguro que no está jugando a esta, está jugando a la niña y le dice que no. A ver, buscando, 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 buscando. En el baúl. Pues ya era hora de que lo cambie, ¿eh? Porque desde los 8 años con un teclado, chungo, ¿eh? Jacintico. ¿Qué? Ha salido bueno. Ah, espérate, le he dado, se ve imbécil. No le he dado a viajar, no sé dónde está el circuito, lo he perdido de vista. Y yo esperando que viajara. Ah, y míralo, aquí está. ¿Veis que cuando...? Tío, se empieza a volar de vista. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. ¿Otra vez auto-prestado? Otro vez co-prestado. Es que con este coche ganamos todas las carreras, entonces hay que correr con esto. Antes he cambiado un Land Rover y no ha quedado muy bien la cosa. Ha sido un drama, ¿no? Bueno, tampoco está tan mal, hemos quedado tercero. Bueno, el evento lo hemos ganado. El evento lo hemos ganado, ¿verdad? Sí, pero no es como esto, que lo gana seguro. Espera, espera, tengo... ¡Ceos! ¡Te mato! Ponla fuera. Tengo que dejarlo un segundo, ¿eh? ¡Circuito! ¡Circuito! Toyota Celica. Sí, el circuito esta vez. Es que creo que no quedan más pruebas de... Como le ha regañado a Arceus, se viene y se esconde aquí al lado mío. No, 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 no. Yo es que creo que para chocar paredes lo mejor que hay es el cambio automático. Te ha ayudado, ¿eh? Te estico ahí, ¿eh? Para que no te choques muros, ¿eh? ¡Papollo! A ver, tío, el evento no es piedra en mi camino. Para que no levante cabeza. Mira, he tomado la curva como un asintico. Un tren extra. Ya acaba de tocar la otra. Me ha encontrado el tío. Vale, yo, mi coche está parado. Es como que no... Vamos, me estoy fuera del evento mismo. Sí, pero bueno, está ahí. Tengo que darle para adelante. Ah, ¿tachado? Sí, 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 no estoy, no estoy. ¿Porque tengo el Audi? Sí. Ah, no pasa nada. No, no estoy viendo que no estoy. Ahora ya... Ya estamos acabando. Mejor menos me ha quedado acordado, que si no me destrozo la razón. Vale. Lo había abierto un bocetín de ahí. Vale. Y sí, con la oreja de Dobby y el elzo. Vale. 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 Vamos, vamos. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Está bien. He tomado la curva ahí y he aprovechado las pilas para que el coche se gira hacia el otro lado. No profesional. Está bien la técnica esa de la pared. Es normal que voy a ganar yo en el rolero. Bueno, me voy a perder una posición. Me la respiro ya. Ya puedo ir tranquilo. No hace falta ni que... Casi presionando ya. Es que yo la presión la llevo muy mal. Lo llevo a alguien detrás comiéndome la nuca. Segundo no voy a poder quedar, pero bueno. No hay problema. Cerdus, el come cacas. Ven aquí, ven. Ven aquí conmigo, ven. Ven que te voy a sacar la tele, ven. Aquí tenéis a Cerdus, el come cacas. Eh, como se llame de Harry Potter. Con la reacción. Uh, hechas de ahí un claro. Me va a dar beso a tu aquí, después de haberte comido una basura. Aviso uno. Ya. A ver, creo que va a irnos. Adiós. Adiós. Adiós con el corazón. Canta y no llores. Vamos. Corre. Ah, ya ha entrado la vid y todo. Qué nivelazo. Acintico ya se conoce también el aviso. Es que es Acintico... Acintico y donde lo ve es un crack. Hostia, me han regalado un... ¿No en qué? Vale, son... Bueno, vamos a buscar otra prueba de esta. Al final las vamos a terminar casi todas, eh. Otro circuito. La... El mixto de San Juan. Seguro que es un sándwich y queso. Dos pitufos mixtos. Venga, dos pitufos mixtos. Ahí está, ¿ves? Mixta en San Juan. Escuito. Delco. El mixto. Jajaja. Su multis Report. Susy. Hola Kevin, ¿qué tal? Pues... Vamos más o menos... Ahí, ahí, ahí.. hoy ya traigo esto para que no me saquéis más clip ya mañana o otro día jugaré con el volante pero cuando hay tierra no aviso 1, aviso 2, aviso 3... ¡Iván 3! y el Iván no juega esto en él? ha jugado algo pero juega poco juega poco, ¿no le gustan mucho los coches o qué? no, no le atraen mucho, pero lo probó y le gustó y nos gana todo seguro no, no tanto no, él no juega mucho a juegos de coche porque no juega, por eso no nos gana va a ver, esto va ahora más con el Fortnite porque juega con los amigos de clase seguro que es como tú, te tiras dos años practicando y llegas tú y en 10 minutos le ganas es que da hasta, da hasta da hasta eso era antes, ya no es mayor ya, ¿no? es mayor es mayor tiene hacible 72, un viejo ya te digo, ha sido una hueleta ahí ¿qué coño con el peto rojo? mira, 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 ya está aquí a Zinz... mira, 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 mira ya está aquí a Zinz... ya está aquí a Zinz... Tule��, tú verá, tú verá... tú verá... tú verá, tú verá... tú verá que se pasa de largo baja Zinzzyko curva a la derecha ras... Es que lo veo haciendo ese Me da esta mierda de adelantar Corre Es el caballito por la rueda de atarco ¿Qué crees? Cuando llevo el Nail detrás Esto ya deja preocuparse ¿En serio, tío? Me está distrayendo con la desigualdad ¿Qué es lo que me dio eso? Claro, llevo detrás ¿Qué es lo que me lo salgo? Lo llevo detrás, camiéndome en la brez Y no puedo Esa piso Voy a tomar la bomba Eh, árbitro Que se ha tomado Que te tome el VAR Que te ha tomado la curva por fuera Corre, corre, Nel Corre No, que me... Otro lado Me lo he echado No, no, te tengo detrás Te tengo detrás ¿Detrás de qué? Estaba en el lado Me has hecho un Vestapen Pero para qué va, no Yo no sé qué es lo que está Hay un tío que me ha hecho el Vestapen, eh Un escenso ha demostrado que el Luis Carlos ha hecho Cuidadito, eh Que lo mismo hay sanción de 5 segundos Y pierde la segunda posición ¿Has visto, has visto? Te ha pasado como un avión Que buena, que buena Y sin echar Deja de perder Eh, tengo el interior, eh ¿Y? Eh, que te falta el control ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Que creías tú que yo te iba a chocar Y te has cagado Eh, 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 eh La pista es mía, eh Eh, cuidadito Uy, qué suerte has tenido Ay, suerte no, chaval Bueno, está bien, está bien ¿Qué os ha parecido, chicos? ¿Qué os ha parecido? He demostrado aquí ¿Quién es el mejor o no? ¿Lo he demostrado? Lo dice ahora Oye, le digo, le digo Porque las demás os he dejado que ganéis Hombre, con el mando está la cosa más igualada Es que lo de ayer fue vergonzoso Lo siento Lo de ayer fue vergonzoso A mí no me ha demostrado Me cago Que me voy saltando los checkpointes Es que eso es parte importante de la carrera No saltarse los checkpointes Dímelo a mí Claro Pregúntale a la mine Y saltar los checkpointes Por el monte pavao A ver ¿Qué pruebas más me quedan por aquí Que no tenemos hechas? Que sean de ese estilo Uh, pues solo me queda una por acá Va, tío Que guay Venga Vamos a por ella Le doy Ahora Mixta en el río O sea Vamos de picnic Vaya Vosotros cuando traéis la partida ¿No suena una campanita? Tolón, tolón Sí, sí Así Tele, tele Pues ya me he sacado Todos los coches de la contrarreloj de pista Todos Uno de cada categoría Ahora tengo que mirar los de tierra Y eso a ver si también dan coche Aviso 2 Tiquitín, tiquitín Vale Otro de prestado Otro de prestado Otro de prestado No te preocupes Tienes ganas de llenar los coches de estos Sí, sí Tengo Hasta 6 Vamos De hecho Yo creo que me voy a poner Me voy a poner De este coche Uno en categoría de carretera Voy a comprar otro Y voy a tener uno de carretera Y otro de rally Uno en cacoló Para no equivocarme Y aparte en el capo Le voy a pintar rally Venga, vamos Que podemos con ellos Son pocos Cobardes Bueno Me ahorro el tercer aviso Ah, te vas Aquí te ha trabado, ¿no? Me vas a ir a trabado Ay, qué buena, Rosy Rosy, qué buena eres No, te escucho ya ¿Qué? Tú se lo dices Mala pipa, tío Bueno, siempre has tenido mala pipa El otro día El otro día Llevé unos pocos en la furgoneta Vale, de fin de semana Vale, de fin de semana Y nos acordamos de ti Había uno que llevaba una maleta Que pilló medio maletero De la furgoneta Digo, mira como mi amigo en él Cuando fuimos a Barcelona Eh, pero la furgoneta no es el alfa, tío Pero a lo mejor le tuve que levantar a Sara Uy, la que ha salido Si debes no conduzca ¿Qué dices? Si lo he tocado Es que las banderas hacen lo que le dan la gana Te ha tocado que se ha movido, eh Ay, pues yo lo he pasado por fuera Por culpa de Jacintico, tío Y le he tenido que dar dos rebobinados Hombre, es que siempre hay que el niño chico aquí Que pade a otro voto Es que me ha pasado Pasado por fuera Ya me ha quedado el pelo Ah, que llevo la viña detrás Qué bien, ahí me está De ahí segundo Por culpa de Jacintico Golpe y uno Siempre hay niños pequeños aquí en echarle lápiz Eh, que él es la verdad Pero coche Bueno Si toca la bandera te lo tiene que dar por hecho Es no ¿Qué es eso? Sí, ¿no? ¿Qué es eso, López? Ahora me he quedado ahí clavado, para que en curva más puerca, ¿no? ¡Esta gente, ruido! ¡Adiós! ¿Yo? Sí, es el micro ahí haciendo algo raro Lo único que nos hace falta es que se me haga un palo Es como si estuviera moviendo No, pues es que no se está moviendo No se está moviendo en la otra parte Está corriendo aquí, tío, pero no es raro, ¿eh? ¿Eh? Es que yo me he quedado el penúltimo porque me he salto al punto de control Pero es que no veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie ¿Dónde está el segundo? Está desagrado, míralo ¿Qué pasa? Tienes que tirar el freno humano Claro, claro Escúchame, que yo te echo, ¿eh? No, hombre, que si no, no ganamos Dejalo ahí, chiquito Dejalo ahí ¡Hombre! ¡Que no ganáis! No, porque ganarías hace un pico con los puntos hace un pico Aparte que yo estoy ya aquí atrás, ¿eh? A ver, aunque no voy a coger algo Lo vea, tío El que ha puesto la curva esta, no sé si tiene mala leche Bueno, pues es que de la máquina hay uno que va segundo que no vea Lo vea, le ha lanzado a todos No falta esto Le va a tercero a otro Pero ya no lo pillo Bueno, no está mal A ver, no queda tan atrás No está nada mal Pues yo me encuentro bien Tú te encuentras bien Bueno, pues ya estoy casi por bien Que agarré la limpia, por favor A mí también Ahí está Ay, que me he saltado el punto de control El penúltimo punto de control Hostia, tío, me han adelantado tres coches Te he visto Tres putos coches en el... Qué mal Bueno, de haber ganado dos seguidas Y ya con eso va a sobrar No, que es que si no ahora se ponen a llorar Y si no sé qué Y si no sé cuánto ¡Ole! Otros 200.000, pero bueno, hoy me quieren Pues a mí me acaban de dar un casco de motocross Al revés, no te quiere nadie Cuando eres afortunado en el juego Hostia, bueno, sí parece Hostia, que me acaban de dar Me acaban de dar dos cochazos Y un casco de moto Por hacer todas las pruebas Y en la ruleta Una camiseta blanca Sin manga Y ya es ¡Ole! Por haber nacido un vestido Puta madre Las cinticos no valen Las que no ganen, no valen Solo ha ganado una Lo siento Es lo que hay Mira, tengo aquí ¡Uh! ¿Esto se podrá jugar en cooperativo? Sí, yo creo que sí La... La... Los viajes Horizon Yo creo que sí, ¿no? ¡Míralo! ¡Venga! Diluvio, sudor y engranes Vamos a luchar contra motos de agua ¿Eh? ¿Mostos? Diluvio, sudor y engranes Oye, ¿quién se ha caído? Acintico Acintico Acintico, entra rápido el cowboy A ver si es que... Ah, si está, ahí está, está Acintico se unió al cowboy Entrar evento Te reuniste una sesión Vale, perfecto Venga, un evento Es que este no lo tengo hecho ¡Oh! ¿Motos de agua? No puede ser Digo... Sí, pero no... Nosotros no vamos a correr con motos de agua Así... No, hombre, no creo No, yo creo que corremos contra las motos de agua Hombre, claro Es como el evento Es como el evento de las motos, del avión, de todo eso Y llevamos este coche A ver... ¿Otro prestado? No Bueno, más o menos Pero se me ha olvidado de bajarle el nivel ¡Otro prestado! No, pero este es prestado para todo el mundo Yo tampoco tengo coche Estás en el equipo azul Derrota al equipo motociclista Pero no cuentan las que quedo yo por delante, no vale Me quedan por lo menos doce Ya serán menos, exagerado Bueno, once Ya serán nueve, ya son Baja, baja Sigue bajando Por lo menos ocho Hemos hecho doce carreras Y me ha ganado cuatro O sea que ocho he quedado por delante Pero bueno, ya está bien, está bien Ya es... Ya es un logro para ser un... ¡No! ¡No! ¡Mira, mira como sale el avión! ¡Hula, moto! Escuchamelo Los pasos de mánicos salen más rápido ¿Por qué? Es casi tío Que está chetado, ¿eh? Sí, sí Hombre le pasa algo Porque tiene... Porque está en el ordenador y hace tanto Temos asustado Temos el ordenador ¿Por qué? Dormirá, ¿no? ¿No? ¡Vamos, vamos! ¡Ese es el ordenador! ¡Muchas gracias! ¡Lasas gracias! Temos en un ordenador ¡Muchas gracias! ¡SFARENCES! ¡Gracias! ¡Mira eso! ¡Qué guapo! Se ve que había otro salto. Un traves de chito. Un traves de chito ahí. Un traves de chito. ¡Eh! Porque así que no está de todo un lado al salto. ¡Maldito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Porque está bien que está atrás así que todo! ¡No te vayas! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Págate el pizarro! ¡Me cambia la cámara! ¡Ay! ¡Me salta el pizarro! ¡Uy! ¡Me jode! ¡Por hacer todo! ¡No lo mereces! ¡No lo mereces! ¡No te despiste! ¡No te despiste que te alcanza! ¡No te despiste! ¡Eh! ¡Ah, ya no voy a parar el salto! hay un salto volar tu puente yo llevo un tren cuidado venga corre corre pepi albindica me han tocado pepi narana mi salto punto de control maldita sea siii os he ganado ahí queda el tiempo ahí queda el tiempo marcado es lo que hay es lo que hay yo me he estrellado con dos árboles y me he saltado un chico si mi abuela fuma y luego me ha pegado a mi me ha dado la vuelta y ha pasado durante si no? pues te merece haber chocado con árboles por haberle pegado a la vina toma un logro montando un espectáculo está bien porque son eventos de exhibición ah que ya ha ganado todos los eventos de exhibición en serio? vale voy a seguir haciendo cosas de la historia la tarea semanal ya se puede entregar consigue un logro de game pass toma ya encima a ver creo que ya puedo desbloquear todo a ver si me dan ya la del si no tengo yo aquí ya horizon rush recorre el cañón del cobre junto al alias vale venga vamos a hacer vamos a hacer una de las pruebas de de la historia no puedo hacer una muy larga que tuya si no estas son cortas se os va quedando marcado bloqueado ah vale estas no se pueden hacer en cooperativo F digo anda si se pueden hacer en cooperativo mola vale cooperativo aquí descenso de la cima callejera y vamos a coger y vamos a coger a ver que estoy eligiendo el coche no preocupado avisa que estoy aquí con las ruletas claro ahora tengo una mierda de premios vamos hombre 175.000 no está mal yo voy a os voy a ir abriendo camino gracias gracias por qué por qué por dentro 200.000 qué 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 lo habéis cogido por esta mañana cuál hay que coger creo que es clase B yo me cogí un camión acá la situación yo me cogí un camión que con esto no voy a hacer mucho pero lo voy a divertir como es la última no ahora aviso a no ponerlo delante oye donde falta uno falta es a cintico a cintico ya se ha ido sabe la posibilidad solo a cinco menos cinco si puede ser voy preparado para atropellarlo lo has repudiado dice como te voy a repudiar espera la paro la paro eh parasta os invito a todos otra vez venga pero ser feliz quiero un camión venga invitada no vale ya estamos todos aquí estamos le doy y este con la cámara de dentro quiero ver cuando os pongáis delante mía que sepáis que os llevo por delante si vosotros vais en microcoches no es mi problema si buscas bronca que sepas que voy en el coche apropiado vas en un bronco yo voy en un 4x4 con ruedas gigantes voy en el camión de reparto que ahora lo tengo cargado que tengo que llevar pienso ah mira Jacintico Jacintico sacó un camión igual que yo yo para ser feliz quiero un camión mira se llama MB Unimog vaya el nombre que tiene el camión Unimogón si uno 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 ah vale No, no, a lo del equipo contrario. ¿Un loco? ¿Dónde iba a mí? Esto, barranco voy, barranco voy. Barranco. ¡Vamos! 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 Alguien me está chocando, pero le doy para atrás retrovisión y no lo ve Un fastasmos Ahora si lo veo Es que se queja sin tipo Ahora está pitando Sí, primero aviso Primero y único O te vas o no paro Mira la curva Ahora viene una recta Bueno, jacintico, otra vez está el séptimo El, espérame que te había dado un refregoncillo Me he dado, tío, eh Píllame, píllame Maldita sea Bueno, señores, señores, señoras, familias Todos los que me estéis viendo Las 5800 personas Gracias por haber venido Soy 5, son 5 y aquí estáis 4 Mañana más y mejor Mañana más y mejor Eh, jacintico, hazme una Rai Anda, al que tú quieras Igualmente Eh, nos vemos mañana, tío Adiós, Nel Adiós Por que me ha pasado rato aquí, todo guay Ha estado guay, ha estado guay Ha estado guay, oye Ha estado guay, 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 guay Adiós Ha estado guay, 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 guay Venga, que tengáis buena tarde Me han regalado un coche Manx Exforza No en qué Adiós A luego Me voy que tengo que repartir Que no es broma Gracias por ver el video